A cada momento, cada segundo de su vida, que nuestro amado Padre Celestial lo honja con su Espíritu Santo para que siga haciendo esa maravillosa obra de bendición que realiza cada día. Bueno, gracias a nuestro amado Señor Jesucristo, nos concede esta gran bendición de poder estar reunidos en el nombre del Señor para oír su santa palabra. Es un momento muy especial para nosotros podernos reunir para escuchar la palabra del Señor y a que Él mandó que fuese predicado este Evangelio por todo el mundo, por todas las naciones, que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado. Así dijo el Señor en esta Escritura que les voy a leer. Dice, eso fue después que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Dice la Biblia que el Señor les, dice que se presentó delante de ellos, pensaban que era un espíritu. Y él les dijo, no, yo mismo soy, tienen aquí algo de comer, para que vieran que un espíritu no puede comer. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo, estas son las palabras que yo sabré, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Y el Señor les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Esto fue la comisión que nuestro Señor dio, lo cual ustedes lo ven más claro todavía en el libro de Marcos, donde les dijo, ir por todo el mundo, predicate el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Es decir, que la única forma de cualquier criatura en el mundo entero poder ser salvo es a través de esa obra expiatoria que nuestro Señor Jesucristo hizo en la Cruz del Calvario. Y Él encomendó a sus apóstoles que fueran predicando. Hubo muchas luchas, pero ellos fueron, dieron sus vidas por este mensaje, porque sabían que eso era la verdad, lo que Jesucristo les había mandado a predicar. Y después de eso, el Señor levantó siete mensajeros más en siete edades. Y con cada mensajero de eso, el Señor enviaba muchas personas que iban junto con ese mensajero llevando la Palabra de Dios, el Evangelio de Dios por todo el mundo hasta llegar al occidente. Que nuestro amado Señor Jesucristo nos bendiga. Y que esta noche, al oír la Palabra de Dios a través de su profeta, esa Palabra llegue a lo profundo de nuestro corazón. Y a los que hemos creído ya, nos confirmen y nos edifiquen en el fundamento de esa Palabra, el cual es Jesucristo. Y los que no han creído que el Espíritu Santo usa este mensaje para salvación y vida eterna de las personas que todavía no habrán tenido la oportunidad gloriosa de recibir a Jesucristo como su Salvador. Que esta noche sea una noche de muchas bendiciones. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que así sea. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Gracias a Dios por tener acá con nosotros a nuestro hermano Iván, que lo apreciamos en gran manera. Parte de su familia también está con nosotros. Su esposa no pudo venir. No, pero por lo menos vino tu hija, que no es ella. Se ve cada vez más jovencita. Bueno, que Dios te bendiga, Iván. Bendiga tu familia también. Que Dios bendiga acá a nuestro hermano Giovanni. Vemos que el lugar pues como que va creciendo. Bendito que Dios le siga añadiendo más bendiciones cada día. Lo siga bendiciendo cada día más y más. Es una bendición, es un privilegio muy grande predicar el nombre del Señor Jesucristo, porque no hay otro nombre. Ya les dije a ustedes que después de la edad apostólica, aparece ahí en la Sagrada Escritura, en el libro de la Apocalipsis, esas siete edades, que ya esto es bien conocido, de todos nosotros cuando vemos estas siete edades con siete mensajeros que ya vinieron. La primera fue la edad de Éfeso, ya ustedes lo ven en la Biblia. Y el mensajero fue San Pablo. Y así van viendo después esos padres de la iglesia, que vinieron después de Pablo, como Irenio, y Martín, y Colombo, y Lutero, y Wesley, hasta llegar a la edad de nuestro hermano William Marion Blangan, que completó las siete edades de la iglesia. Eso ustedes lo ven acá, en el libro de la Apocalipsis. Esas siete edades ya se cumplieron. En la última edad de la iglesia hay una promesa muy especial. Él dice, es aquí, estas son las palabras que cierran la última edad de la iglesia, la séptima. Es aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él y él conmigo. Está hablando de una puerta que ya está cerrada, porque usted no puede llamar de adentro, tiene que llamar de afuera hacia adentro. La puerta ya cerrada, estoy llamando, por si hay alguno que va a oír esa voz. Tenía que haber alguno que oyera esa voz y pudiera ver al Señor en su segunda venida. El cuadro que el Señor mostró en el tabernáculo de Moisés es el mismo que muestra en el templo de Salomón, igualito. El atrio comenzó por el este y después caminando hacia el oeste, encontramos el lugar santo de los siete candelabros que representan las siete edades. Y al final del oeste está el lugar santísimo, donde estaban los querubines, los dos olivos, y estaba también el maná escondido. Allí estaba la chequina, ahí estaba la gloria de Dios, ahí estaba la manifestación plena del Señor. Eso es lo mismo que ustedes ven en el tabernáculo de Moisés y la sabiduría que Dios muestra en el templo de Salomón es el programa de todo lo que Él iba a hacer desde el este hasta el oeste. Es lo mismo que Jesús dijo. ¿Cómo será la venida del Hijo del Hombre? Él dijo, es como el relámpago. ¿Dónde comienza? Dice, comenzó en el este y va relampagueando y relampagueando y relampagueando hasta que se manifiesta, ¿dónde? En el occidente. Así está, en la Escritura. Entonces, ya todo ese recorrido del Evangelio ha sido hecho con todos esos mensajeros. Ahora, después que terminan estas edades, viene el mensajero final. Eso es lo que ustedes ven acá, cuando dice, en esta porción que les estoy leyendo, que dice que el que oyere mi voz, dice, y abriere la puerta, entraré a él, está hablando también en singular, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, sigue hablando en singular, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, en la misma manera en que él venció, y me he sentado con mi Padre en su trono. En la misma forma, lo mismo que pasó con el Señor Jesucristo. El Padre lo sentó en su trono. Jesús dice que él sentará en su trono. ¿Cuál fue el trono que Dios le ofreció a Jesús, Iván? El trono de David. O sea, el trono de David aquí en la tierra. Porque el trono donde Dios sentó a Jesús fue en el trono del Padre, en el cielo. Y así como el Padre me sentó a mí en mi trono, en su trono, yo sentaré en mi trono al vencedor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Después de esto, miré, y llega aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que son, o que sucederán, después de esta. Entonces, quiere decir que cuando terminan esas siete edades, esas siete trompetas, esos siete mensajeros, entonces aparece una trompeta final, después de sonar esas siete trompetas. Ese es el último mensajero de Dios. Ese fue el tema que tuvimos anoche, ¿no? El último mensajero de Dios. Pero el tema que tenemos aquí esta noche es la importancia de oír la voz de la trompeta final. Hay una trompeta final. Esa trompeta final es la que nos habla Pablo en el capítulo 15 del libro de Corintios, primera de Corintios 15, que es lo que va a usar el doctor Soto ahora para mostrarnos que con el sonido de la trompeta final es cuando vienen todas esas manifestaciones, todo ese cumplimiento de esas profecías, de esas promesas del Señor en donde los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los que vivimos seremos transformados con la trompeta final. Eso es un tema muy importante porque ya los siete mensajeros todos vinieron. No estamos en la edad de Pablo, de Irenio, de Martín, Colombo, ya todos esos hombres se fueron, Lutero, Güell, Branham, el mensajero del siglo XX, ese también se fue. Pero ven lo que dijo Jesús, el relámpago comienza en el oriente y va relámpagueando con cada mensajero. El relámpago es Cristo y es Cristo en Pablo, Cristo en Irenio, Cristo en Martín, no eran ellos, era Cristo en ellos y Cristo en Branham al final esos siete mensajeros trajeron su mensaje, su luz, Cristo hablando a través de esos instrumentos y ahora el tema es la importancia de oír la trompeta final que es la que vemos después de las siete edades de la iglesia aparece una voz como de trompeta que dice sube acá que te voy a mostrar las cosas que son después de las edades, después de esta. Esas son las cosas que vamos a oír en este tiempo que tienen que ver con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde viene el misterio de la segunda venida, ahí es donde viene el misterio del séptimo sello y ahí es lo que se necesita que usted si es un escogido de Dios, Dios le revele que es el séptimo sello, que es la venida del Señor y en qué tiempo estamos, porque no estamos en el tiempo de las edades y ahora estamos en el tiempo del fin donde estamos en el cumplimiento de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese era el tiempo en que estamos. Por eso es la importancia de oír la voz de la trompeta final porque esa trompeta final es la que trae el mensaje final de Dios que nos dará la fe para ser transformado y rectado. Quizás usted no puede entender ahorita todo eso. Usted que lo está oyendo por primera vez dice, ¿qué será eso? Si usted deja que Cristo entre a su corazón y el Espíritu Santo tome el control de su vida, usted aprenderá lo que está sucediendo hoy, Cristo se lo mostrará y entonces usted podrá saber qué es el tiempo en que estamos. Nos ponemos de pie para oír al mensajero de Dios en estos 25 minutos que vamos a estar oyendo. Les pido que tengamos pues el mayor orden posible. Ya veo que ustedes son un grupo de gente muy respetuosa y muy reverentes y con toda la reverencia pedimos al Señor que este mensaje que vamos a oír nos llegue al corazón y nos enseñe Cristo a nosotros por su santa palabra. Que así sea. Que Dios nos bendiga y vamos a pedirle a los jóvenes que ya nos puedan dar ese el origen del principio de este video. De este video. El alma del ser humano anhela la vida eterna El alma del ser humano anhela la felicidad El alma del ser humano anhela la paz y todo eso lo encontramos en Jesucristo Inmediatamente con nosotros nuestro apreciado hermano y amigo el doctor William Soto Santiago primero de Corintios capítulo 15 versos 49 en adelante donde dice el apóstol San Pablo y así como hemos traído la imagen del terrenal traeremos también la imagen del celestial pero esto digo hermanos que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios ni la corrupción hereda la incorrupción y aquí os digo un misterio es un misterio muy grande no todos dormiremos este dormir se refiere a la muerte física del cuerpo pero por cuanto está hablando los creyentes en Cristo les habla acerca de dormir porque los creyentes en Cristo no mueren lo que muere es el cuerpo físico pero los creyentes en Cristo en alma y espíritu continúan viviendo en el paraíso eso me recuerda las palabras de Cristo en San Juan capítulo 11 cuando encontramos que le mandan aviso a Jesucristo que Lázaro su amigo estaba enfermo y él no fue se quedó en el territorio donde estaba predicando y luego unos días más adelante dice Cristo a sus discípulos Lázaro nuestro amigo duerme y los discípulos le dicen si duerme estará bien se pondrá bien pero ellos no comprendían entonces Cristo le dice a ellos Lázaro nuestro amigo ha muerto y entonces comprendieron de qué sueño era que le estaba hablando y había dicho Lázaro nuestro amigo duerme y voy a despertarlo o sea voy a resucitarlo ahora continuemos aquí no todos dormiremos pero todos seremos transformados por cuanto nos habla de una transformación esto tiene que ver con un cambio en el cuerpo físico por lo tanto nuestras células van a ser cambiadas nuestros átomos van a ser cambiados y por consiguiente vamos a tener un cuerpo inmortal incorruptible y joven para toda la eternidad igual al cuerpo glorificado que tiene Jesucristo el cual está tan joven como cuando subió al cielo ahí tenemos la parte científica de este evento tan importante dice en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta aquí nos está hablando de que será en un abrir y cerrar de ojos y que será la final trompeta y entonces queremos comprender qué significan todas estas palabras del apóstol San Pablo porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados o sea los muertos creyentes en Cristo serán resucitados en cuerpos glorificados y los que vivimos y permanezcamos hasta ese momento seremos transformados esa es una promesa exclusivamente para los creyentes en Cristo porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad entonces se cumplirá la palabra que está escrita sobre vida es la muerte en victoria que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla nuestro tema es la importancia de oír la voz de la trompeta final pueden tomar asiento si tienen la bondad recuerden que la trompeta no significa que sea una trompeta literal una trompeta significa un mensaje y si es una gran trompeta o gran voz de trompeta es un mensaje dispensacional que es la mensaje más grande que Dios habla por medio de sus profetas dispensacionales a la humanidad y es un mensaje para toda nación pueblo lengua e individuo ahora en los términos del cumplimiento profético encontramos que hay dos momentos en donde eso ocurre el cumplimiento en la primera venida de Cristo ocupó y Cristo estaba predicando ese año de jubileo para una liberación en el campo espiritual un éxodo y todas las personas que escuchan la trompeta del Evangelio de Cristo reciban a Cristo como Salvador y quedan libres del reino de las peniblas tan sencillo como eso son libertados y millones de seres humanos han escuchado la trompeta del Evangelio de Cristo que él estuvo sonando y los apóstoles y han quedado libres del reino de las tinieblas y han sido trasladados al reino de Jesucristo la tierra prometida la tierra prometida espiritual y la segunda ocasión en que se cumplirá el sonido o el tocar de esa trompeta del año de jubileo será en este tiempo final es la trompeta de la cual habla el apóstol de San Pablo a la final trompeta recuerden que en las fiestas anteriores también se suena la trompeta pero al final o la final la última la que corresponde a ese año de jubileo recuerden que esas siete fiestas anteriores o siete años de descanso para la tierra son tipo y figuras de siete etapas por las cuales se basaría el cristianismo la iglesia del Señor Jesucristo y luego vendría el año del jubileo siendo materializado cumplido en el cristianismo que corresponde o lo cual corresponde a este tiempo final en etapas pasadas se tocó la trompeta del evangelio de Cristo en cada etapa de la iglesia y hubo una bendición grande a través de estos doce mil años que han transcurrido para este tiempo corresponde a la trompeta del año del jubileo al mensaje del año del jubileo que será el mensaje del evangelio del reino tan sencillo como es y esto será para la liberación física en donde los muertos en Cristo van a ser resultados en cuerpos eternos glorificados y nosotros los que vivimos vamos a ser transformados hemos llegado al ciclo para escuchar esa trompeta del evangelio eterno Cristo en San Mateo capítulo 24 verso 14 dice y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin San Mateo capítulo 24 verso 14 y esto es muy importante saberlo para que así no estemos pensando como algunas personas piensan que recibir a Cristo como salvador eso es una humillación para algunas personas no eso es la cosa más grande que un ser humano puede hacer ser reconciliado con Dios por medio de Jesucristo no hay otra forma para el ser humano ser reconciliado con Dios y ahora Cristo es el rey del rey ese señor del señor sentado en el trono de Dios no se sentiría una persona orgullosa y honrada de que el presidente de su nación vaya a su hogar y lo visite y entre y se tome una tacita de café con él le da la bienvenida y le dice este hogar es muy honrado por vuestra presencia y que le da la bienvenida a Cristo el rey de los cielos y de la tierra acá en la casa de nuestra alma en nuestro corazón darle la bienvenida y sentirnos honrados orgullosos de haberlo recibido como nuestro único y suficiente salvador sabiendo que es el rey de reyes el señor de señores y que todos los que han recibido como salvador van a estar en su reino viviendo por toda la eternidad el mismo Cristo dijo el que me confesara delante de los hombres yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos más el que me niegue delante de los hombres yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos San Mateo capítulo 10 versos 32 al 33 así es que le confesamos acá y el delante del Padre nos confesará como personas que lo hemos recibido como nuestro único y suficiente salvador y eso nos sube la fe a tal grado que produce una transformación interior en nuestras vidas lo recibimos como salvador confesando a Cristo nuestras faltas errores y pecados somos bautizados en agua en su nombre y Cristo nos bautiza con Espíritu Santo y fuego y produce en nosotros el nuevo nacimiento nacemos en el reino de Cristo en el reino de Dios recuerden que Cristo dijo a Nicodemo en San Juan capítulo 3 de cierto de cierto te digo que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios para nosotros estar viendo este reino terrenal que tuvimos que hacer nacer luego le dice Nicodemo no comprendía y luego le dice Cristo de cierto de cierto te digo que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios y todos queremos entrar como también Nicodemo quería entrar al reino de Dios pues todos queremos vivir eternamente nacer del agua es nacer del evangelio de Cristo y nacer del Espíritu es nacer del Espíritu Santo recibir el Espíritu de Cristo el cual produce el nuevo nacimiento así nacemos a una nueva vida a la vida eterna con Cristo en su reino eterno así es como entramos al reino de Dios tan sencillo como es y ahora todas esas personas son las que tienen la promesa para el día postrero estar escuchando la trompeta final o gran voz de trompeta para la segunda parte de la redención que será la redención del cuerpo la resurrección de los muertos en Cristo en cuerpos glorificados y eternos y la transformación de nosotros los que vivimos la trompeta final o gran voz de trompeta de la cual habla San Pablo es el mensaje del evangelio del reino siendo predicado en este día postrero en el cual se estará dando a conocer también el tiempo del juicio divino y para que veamos esto Apocalipsis capítulo 14 versos 6 al 7 dice vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra a toda nación tribu lengua y pueblo un ángel significa un mensajero un mensajero de Dios un mensajero enviado del cielo un hombre con el evangelio eterno el evangelio eterno es el evangelio del reino para predicarlo a los moradores de la tierra a toda nación pueblo lengua y tribu y si lo va a predicar a los moradores de la tierra donde tiene que estar entonces fue en la tierra si va a predicar a los moradores de la tierra tan sencillo como es es un mensajero un ángel significa mensajero diciendo a gran voz ahí tiene la gran voz de trompeto diciendo a gran voz y que va a decir te meta Dios y dadle la gloria o sea viene hablando de asuntos religiosos viene hablando acerca de Dios y de la adoración a Dios y diciéndole a la gente que adoren a Dios que busquen a Dios que alaben a Dios que le den gloria a Dios porque la hora de su juicio ha llegado viene hablando también del juicio divino y mostrando que la hora del juicio divino ha llegado y mostrando la gente lo que es la hora del juicio divino y ahora hemos visto la bendición tan grande que hay para todos aquellos que van a estar escuchando la trompeta final la gran voz de trompeta en este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo esa gran voz de trompeta es la voz de Dios la voz de Cristo hablándole a su iglesia en este tiempo final y hablándole a todos los seres humanos con el mensaje del evangelio del reino el evangelio eterno que será predicado para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin si hay una persona que todavía no ha recibido a Cristo como salvador lo puede hacer y estaremos orando por usted queremos estar preparados para la transformación que Cristo ha prometido para todos los creyentes en él yo estoy escuchando la voz de Cristo su mensaje final ya lo recibí como mi salvador y él me recibió en su reino y me dio vida eterna pero me falta recibir vida eterna física la cual la recibiré cuando él me transforme y los muertos en Cristo la recibirán la vida física eterna cuando Cristo lo resucite en cuerpos nuevos eternos glorificados y quien más ya recibe a Cristo y espera su transformación física cada uno de ustedes también ya hemos recibido la transformación espiritual y nos falta la transformación física el ser humano hace grandes decisiones en su vida en diferentes etapas de su vida pero hay una decisión que es la más grande de todas las decisiones que el ser humano puede hacer porque es la única decisión que coloca al ser humano en y con vida eterna y es la decisión de recibir a Cristo como único y suficiente salvador no hay otra decisión que coloca al ser humano en la vida eterna vamos a estar puestos en pie todos los subversentes y también los que están en otras naciones para la oración por los que han venido a los pies de Cristo en las demás naciones pueden continuar viniendo también a los pies de Cristo y también los niños de diez años en adelante pueden venir a los pies de Cristo recuerden que Cristo dijo dejad a los niños venir a mí y no se le impidáis porque de los tales es del reino de los hielos si falta alguna otra persona puede venir a los pies de Cristo puede venir recuerden que necesitamos a Cristo para que nos dé la vida eterna ya con nuestras manos levantadas a Cristo al cielo los que están presentes y los que están en otras naciones y con nuestros ojos cerrados repitan conmigo esta oración los que han venido a los pies de Cristo en estos momentos Señor Jesucristo escuché la predicación de tu evangelio y nació tu fe en mi corazón en mi alma reconozco que soy pecador y necesito un salvador doy testimonio público de tu fe en mí y de mi fe en ti y te recibo como mi único y suficiente salvador creyendo en ti en tu primera venida en tu muerte en la cruz del calvario como el sacrificio de expiación por mis pecados y creyendo en tu nombre como el único nombre bajo el cielo en que podemos ser salvos me rindo a ti Señor te ruego perdones mis pecados y con tu sangre me limpies de todo pecado y me bautice con Espíritu Santo y fuego luego que yo sea bautizado en agua en tu nombre y sea producido en mí el nuevo nacimiento quiero nacer en tu reino quiero nacer en la vida eterna quiero vivir eternamente contigo en tu reino sálvame Señor te lo ruego en tu nombre eterno y glorioso Señor Jesucristo Amén y con nuestras manos levantadas a Cristo al cielo todos decimos la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado la sangre la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado Amén Cristo les ha recibido en su reino ha perdonado vuestros pecados y con su sangre les ha limpiado de todo pecado porque ustedes lo han recibido como vuestro único y suficiente Salvador pues Él dijo y por todo el mundo y predicate el Evangelio a toda criatura el que creyere y fuere bautizado será salvo más el que no creyere será condenado ustedes me dirán escuché la predicación del Evangelio de Cristo creí lo recibí como mi Salvador y quiero ser bautizado en agua en su nombre lo más pronto posible cuando me pueden bautizar cuando la persona recibe a Cristo como Salvador muere el mundo y cuando el ministro le sumere las aguas bautismales tipológicamente está siendo sepultado y cuando la levanta de las aguas bautismales está resucitando a una nueva vida a la vida eterna con Cristo en su reino eterno el mismo Cristo cuando Juan estaba predicando y bautizando en el Jordán fue entre las aguas del Jordán y Juan le dice yo tengo necesidad de ser bautizado por ti y tú vienes a mí para que yo te bautice y Jesús le dice nos conviene cumplir toda justicia y entonces lo bautizó y si Cristo para cumplir toda justicia convenía que Juan lo bautizara cuanto más nosotros nos conviene cuanto más a nosotros ser bautizados en agua en el nombre del Señor su Cristo en el bautismo en agua nos identificamos con Cristo en su muerte sepultura y resurrección por lo tanto bien pueden ser bautizados y que Cristo les bautice con espíritus ante fuego y produzcan ustedes el nuevo nacimiento y nos continuarás viendo por toda la eternidad en el reino glorioso de Cristo nuestro Salvador Dios les bendiga y les guarde a todos Dios todo el día de nuestra alegría todavía hay oportunidad todavía su Cristo te espera Él quiere que tu alma salva bueno que Dios les bendiga los felicito de todo corazón este privilegio de recibir al Señor pues pasemos como nos dice el mensajero de Dios y tomemos el bautismo en agua que es una bendición muy grande el ser bautizado en agua en el nombre de nuestro Señor Jesús en el día de Pentecostés pasó eso cuando le dijeron a Pedro que haremos Pedro les dijo arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo eso fue lo que aconteció el Pentecostés el día que el Espíritu Santo descendió allí en Jerusalén esas personas se bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo es en el bautismo apostólico en el bautismo bíblico como lo enseña en la Biblia que es el bautismo que realmente representa como decía el profeta a Cristo a Cristo en su muerte sepultura y resurrección que Dios les bendiga y les conceda esa bendición de ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo yo creo que aquí está todo preparado para ese bautismo vamos a dejar a nuestro hermano Pastor que tendrá la palabra final y las personas pueden tienen el lugar donde cambiarse ya están ya ah bueno tienen todo el bautisterio lo tienen aquí mismo ah bueno vamos a dejar al Pastor con nosotros con la palabra final creo que los jóvenes ya tendrán un canto preparado que Dios te bendiga y te siga usando grande y poderosa mano en el nombre del Señor Jesucristo y en el nombre Dios te bendiga de una gran manera bueno estamos felices porque dice la escritura que cuando un pecador se arrepiente hay gozo en el cielo y en medio del pueblo del Señor también vamos a alabar el nombre del Señor Jesucristo con este precioso tema yo quiero alabarte las personas que nos acompañan por primera o segunda vez pueden reclamar literatura sin ningún costo y pues está la oportunidad que puedan ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo los niños que de pronto no han sido presentados también pueden ser presentados al Señor Jesucristo por un pastor y así estarán guardados bajo la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo vamos a glorificar el nombre del Señor con este precioso tema yo quiero alabarte ¿no? 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 Amén. 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 Yo quiero alabarte porque me pusiste en la edad de oro, la piedra angular. Amén. Amén. ¿Crees que la sangre del Señor Jesucristo te ha limpiado de todos tus pecados? Habiendo escuchado esta confesión de labios delante de la presencia del Señor y ustedes como testigos, yo como ministro de Cristo te bautizo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Quiero morar, tu grande y tierno amor, quiero gozar. Amén. Pasos inciertos doy, el sol se va. Paso contigo estoy, lo temo ya. Amén. Himnos de gratitud, ferviente cantaré. Y fiel a ti, Jesús, siempre seré. José Alfredo, yo te voy a hacer dos preguntas. Delante de la presencia del Señor Jesucristo y ustedes como testigos, ¿ha recibido al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador? Sí. ¿Crees que la sangre del Señor Jesucristo te ha limpiado de todos tus pecados? Sí, Señor. Habiendo escuchado esta confesión de labios, delante de la presencia del Señor Jesucristo y ustedes como testigos, yo como ministro de Cristo te bautizo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 recibido al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador? ¿Crees que la sangre del Señor Jesucristo te ha limpiado de todos tus pecados? Habiendo escuchado esta confesión de labios delante de la presencia del Señor Jesucristo y ustedes como testigos, yo como ministro de Cristo te bautizo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 No es posible, solo creer. 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 Andrea Maya, te voy a hacer dos preguntas. Delante de la presencia del Señor Jesucristo, ¿ha recibido al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador? Sí. ¿Crees que la sangre del Señor Jesucristo te ha limpiado de todos tus pecados? Sí. Habiendo escuchado esta confesión de labios, delante de la presencia del Señor Jesucristo y ustedes como testigos, yo como ministro de Cristo te bautizo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. 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 Gloria León. Gracias. 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 Ayúdame, Señor, dame tu protección, dame tu bendición y tu grande poder. Ayúdame, guárdame del maligno Señor, guarda mi corazón, guarda mi alma, Señor, tomándome en tus brazos, Jesús mi Salvador. Ayúdame del maligno Señor, guarda mi corazón, guarda mi alma, Señor, tomándome en tus brazos. Jesús mi Salvador. Señor, guarda mi corazón, guarda mi corazón. Señor, guarda mi corazón. Maravillas que vemos al ver personas llegando a sus pies y completándose ese número de sus escogidos. Les invito a que inclinemos nuestro amor. Amén. Amén. De nuevo queremos agradecer al reverendo Miguel Bermúdez Marín, que sabemos que es un hombre demasiado ocupado, pero nos ha tomado este tiempo para acompañarnos, para hablarnos la palabra del Señor, para motivarnos a seguir adelante. Amén. Por lo cual estamos altamente agradecidos, hermano Miguel, le decimos esta es su casa y puede venir cuando lo desee. Lo llevamos en nuestro corazón y deseamos que el Señor Jesucristo derrame de sus bendiciones para su vida, para su familia, y que nuestro amado Padre Celestial le llene de fortaleza, de salud y de la unción del Espíritu Santo que así sea en el nombre del Señor Jesucristo vamos a inclinar nuestros rostros y orar al Señor nuestro amado Padre Celestial en esta noche nos acercamos ante tu divina presencia agradecidos a ti por ver tus maravillas en medio nuestro Señor y saber Padre Celestial que estás cumpliendo tu programa divino en este tiempo Padre Celestial te pedimos que cada persona que ha sido bautizada el día de hoy tú le des el don del Espíritu Santo como lo has prometido Señor que sigamos todos juntos hacia adelante hasta nuestra transformación Señor bendice grandemente a nuestro amado hermano William Soto Santiago restáuralo, fortalécelo y que pronto nos traiga esa palabra que nos ha de transformar Señor bendice a cada una de las personas que recibieron un volante, que recibieron un librito y que tu Padre Celestial toque sus corazones para que coloquen un corazón sensible a tu palabra y te reciban como su único y suficiente Salvador a cada uno de mis hermanos aquí presentes que tú les bendigas grande y poderosamente que todas las peticiones de sus corazones sean escuchadas por ti Señor y que tú bendigas a cada quien con tu maravillosa bendición a cada uno de mis hermanos ministros a cargo de iglesias aquí presentes Señor que los bendigas grandemente a nuestro hermano Iván, a nuestro hermano Juan, a nuestro hermano Fernando a nuestro hermano Gustavo, a cada uno de mis hermanos Señor que tú los bendigas en sus iglesias y que sigamos hacia adelante haciendo la labor que nos has encomendado hasta nuestra transformación y una bendición especial por nuestro hermano Miguel Bermúdez Marín a quien amamos de corazón, llénalo de fortaleza y de bendición Señor que tenga la salud de un muchachito de 20 años y que siga haciendo esa labor tan de bendición para toda la América Latina y el mundo entero ahora te pedimos Padre Celestial que nos lleves con bien a nuestros hogares guárdanos de todo peligro físico o espiritual y vuélvenos a traer a este lugar el próximo jueves y el próximo viernes para seguir recibiendo tu palabra de bendición lo pedimos en el glorioso y bendito nombre de nuestro amado Señor Jesucristo Amén y Amén y mientras nos despedimos estaremos escuchando a la sinfónica con estas hermosas alabanzas gracias por ver el video